La industria europea de la celulosa y el papel se enfrenta a un desafío. Mantener la producción de papel y otros derivados de la celulosa ecológicamente sostenible. Durante décadas, el sector se ha ido adaptando, desarrollando nuevas prácticas de reciclaje y estándares de eficiencia. Aún así, es posible hacer más. Con esa finalidad, nació el proyecto Paper Chain. 20 socios de 5 países europeos trabajando juntos para desarrollar nuevos usos para los residuos no peligrosos de la producción de papel. El caso español demuestra el empleo de cenizas volantes de rechazos papeleros en la construcción de carreteras. Las carreteras son más que el asfalto que se ve a simple vista. Bajo el pavimento hay diferentes capas diseñadas para aumentar la resistencia del firme. La composición de estas capas depende de los requerimientos de cada tipo de carretera. A menudo, el suelo no tiene las características mecánicas apropiadas y debe ser reemplazado o tratado con cal. Cuando se necesita una mayor resistencia y durabilidad, se utiliza una mezcla de cemento y suelos para crear capas más rígidas. Por este motivo, los proyectos de construcción de carreteras hacen que se consuman grandes cantidades de cal y cemento. Por otro lado, el proceso de generación de energía a partir de los rechazos de papel conlleva la producción de cenizas. La innovación española utiliza estas cenizas para sustituir tanto el cemento como la cal, utilizados en la construcción de carreteras. El proyecto ya ha ejecutado tres pilotos correspondientes a las tres capas de suelo estabilizado contempladas en la legislación española de carreteras. Los tres emplazamientos han sido objeto de una monitorización exhaustiva que ha permitido constatar los beneficios de este nuevo material. Todo esto genera beneficios para el medio ambiente, siendo técnica y económicamente viable. Esta innovación está iniciando actualmente el proceso para ser aprobada por las autoridades españolas. Un nuevo paso hacia el objetivo residuo cero, porque la economía circular es la clave de un futuro sostenible. Paper Chain.